Venezuela es todavía hermosa, en nuestras manos está el orgullo de ella, abriendo caminos, con amor al trabajo y nuestra dignidad, respetando y considerando a los demás, compartiendo y sembrando siempre amistad, regalando una sonrisa que no la puede dar, sin perder los sueños y alegría, la reflexión y la ingenuidad, celebremos con amor nuestra Navidad. Que la paz y la buena estrella nos acompañen siempre, es el deseo de la Fundación Latino.